¡Suscríbete al canal! Y también del talento a la familia de Leo Guerrero. Supimos que falleció debido a esta plaga llamada COVID-19 o COVID-19. De verdad, sorprendidos con la noticia y paz a sus restos. Deseamos mucha luz a su alma. De verdad, muy tristes con la muerte de Leo, una persona que estuvo aquí en este show invitado y que también compartió con el equipo en años anteriores. Vamos a ver las condiciones climáticas para el día de hoy en Maryland. El 69 grados Fahrenheit y 21 grados centígrados. La pista principal rápida, el pasto, la grama firma el día de hoy. Está soleado con algo de nubosidad. Las selecciones de... Vamos a ver primero el Olympic Five, un ticket por 54 dólares. Y en la quinta carrera es una base improvisada del 6. Y ahí están las selecciones del día. La primera, la última en orden de preferencia. Deseándoles mucha suerte en sus jugadas multicarreras y exóticas. Vamos a hablar entonces de las primeras carreras previas al Pixie. Las tres primeras. La primera es en 6 furlones. Debutante y perdón con un precio de reclamo de 12.516 mil. Una contienda donde el 2 nos agrada bastante. Y Happy Birthday, Corey. La de Brittany Russell, hija de Social Inclusion. El 12 de septiembre, 5 furlones de un minuto y dos segundos del aparato. 21% para Brittany Russell con sus debutantes. En segundo término, la número 10. Un ejemplar con un buen dividendo. Creemos Summer Music. La de Marilyn McMullen, hija de McLean Music. Para nosotros, el mejor pedigree de la carrera. 5 furlones de un minuto, dos segundos y un quinto desde el aparato del 25 de septiembre. Creemos que tiene mucha oportunidad de ganar. Magic in Me, el 3. De las que ha corrido, una de las que mejor lo ha hecho. La hija de Mancha. Fue un buen pedigree. Alexander Crispin a bordo. Y el número 4, Salty Zoul. Debuta. Esta pupila de Carlos Mancilla. Es Exaggerator. Un ejemplar con bastantes posibilidades de hacer un buen papel de acuerdo a su pedigree. La segunda carrera en Lauder Park. 1.16 mil sobre la arena. Ejemplar con un precio de reclamo de 5 mil en que no haya ganado 3 carreras. Una contienda discreta. Blue Sky Painter. Un ejemplar que viene amenazando con obtener una victoria. Lo baja más de categoría. Venía corriendo en 10 mil, luego 8 mil y ahora va a 5 mil. Un ejemplar que tiene capacidad para la distancia. 21% para que uno más guía en rutas. Pudiera hacer que este caballo hoy logre la victoria. Jamming Steel. Otro ejemplar que baja de nivel. Estuvo corriendo en Allo en San Comienzos de Año. Figurando. Ahora va a esta carrera con Johnny Hidalgo. Va a mejorar mucho y puede ganarla. El número 13. En tercer término, Galini Pearl. Un ejemplar que en su antepenúltima ganó en este grupo. Un ejemplar discreto, pero que tiene velocidad. Y en este grupo ya ha probado que puede ganar. Y el 2 Love My Voucher ha decaído en sus últimas. Pero es un caballo que en esta distancia también tiene victorias. Así que 4, 5, 3 y 2 en una carrera muy discreta. La tercera, el Lord. El debutante es perdido con un precio de reclamo entre 32 y 40 mil dólares en una milla sobre el Pasto La Grama. El número 2. Pounding Music. Un ejemplar que viene a llegar tercero y segundo en sus últimas cuatro salidas. Este nieto paterno del Lemon Drop Kit. Con Kevin Gómez. Primerísima oportunidad para la victoria. Pero es una carrera pareja con el número 7, el ejemplar 12 O'Clock Rock. Debutó llegando sexto, pero volando en el tramo final. Ahora es la segunda salida con más experticia. Este es el número opuesto según la pizarra, Nicolás. El número 1. Un ejemplar que corre cerca de la punta. Viene figurando bastante cerca. Debe estar incluido en sus tickets. Y si pueden colocar uno más, coloquen a Fortes. Un ejemplar que ha corrido tres veces. Actuaciones aceptables. Y tiene la calidad suficiente al bajar la categoría media. Special Way de reclamo para obtener la victoria. Dos, siete, uno y tres. Una carrera muy pareja a la tercera. Vamos a ver el ticket del Pick Six. Es un ticket por 76,80. Improvisamos con una base en la sexta carrera. El número 3. Vamos a ver si tenemos éxito con este ticket. Ahora en el Pick Six multiplicando. En Save Fairness o de la Arena. Envarez con un peso de reclamo de 5,000. Que no hayan ganado dos carreras. Una contienda discreta. El Save Fearless Lassie. Envarez que viene de llegar segunda. En su más reciente. Amenazó con ganar la carrera. Se quedó corta en el intento. De nuevo con oportunidad para ganar. El número 3. Peculiarity. Un Esembark que viene de correr bastante mal. Pero eso fue en el Pasto. Antes había roto el Medin. Ganando por casi 10 cuerpos. Vamos a dar el beneficio a la duda. Va a correr bien esta tarde en la arena. Eso es lo que queremos. El 8. El Esembark Notion Interruptus. Un Esembark que en su penúltima ganó. Acechando la carrera y rematando al final. En su última remató y llegó tercera. Gran Whitaker conduce de nuevo para Mario Saray Jr. Colóquela en sus tickets. Quise decir, está en Option Interruptus. Y Elie Binance en el número 2. Un Esembark en superúltimo. Rompió el Medin en Monmouth Park. Tiene velocidad. Y si no la pelean, pudiera tratar de sorprender esta carrera. 6-3-8-2. Pasamos a la quinta contienda del día. Una millón 16 sobre el pasto de la grama. Un Medin Special Weight. Inicia el A-Pic 5. El ticket de A-Pic 3 es por 48 dólares. Y en la sexta, el 3 es la base improvisada que colocamos para este ticket. Igual que para el P-6. En esta quinta carrera, el número 6 en primer término. El Esembark Golden Belief. El que conduce Forest Boys para Michael Matz. Un Esembark que debutó con un excelente placer. Creemos que esa actuación en Delaware coloca a esta hija de Golden Circle en el primer chance. Si pueden multiplicar, coloquen al 7 Terrick. Y me refiero al A-Pic 5 y también al P-6. Terrick, una hija de Godzapper, Michael Dickinson. Tiene 29% en rutas. Muy efectivo este entrenador. De 5-2 cuando debuta en la milla o más. Un Esembark que se espera una buena actuación. El número 9 en tercer término, Sophia Secret de Brittany Russell. Cinco fueron en 1 minuto y tres quintos en la parada del 26 de septiembre y con Jevian Toledo. Y el número 3, el Ejemplar Dawn de Arnaud de la Cour, hija de Candy Wright. Un ejemplar que tiene un excelente pedigree, siendo nieta materna de Tappitt. Y el entrenador Arnaud de la Cour, 18% en rutas. Así que el 6 lo colocamos para el A-Pic 5. Pero para reducir el costo del ticket, si pueden colocar al 7, al 9 y al 3 en sus combinaciones y puedan alterar un poco el ticket para su conveniencia, no duden en hacerlo. Una carrera bien pareja. Pasamos a la sexta carrera, el Laurel. Debutante y peruano con un precio de reclamo de 32,000 a 40,000. El ticket del A-Pic 4. Naomi está tomando una semana libre. Por eso no tenemos ticket con ella. En esta contienda en Safe Fairland vamos a indicar al número 3 en primer término. Baqueneco. Tomamos el riesgo de colocar como base a este hijo de Tappitt. Reaparece con buenos ensayos. Claudio González, 21% cuando va a la reaparecida. Y con Ángel Cruz en dupla. Muchísimo chance. Un ejemplar que en su última mejoró bastante. Y en este grupo creemos que con su velocidad va a estar decidiendo. Si pueden colocar a Pedersen Skourash, es por supuesto una opción muy lógica. Un ejemplar con múltiples figuraciones. Kevin Gómez lo conoce bien, pero le ha costado ganar. Y el 3 tiene mejor pedigree. Por eso es que nos inclinamos por el 3. El número 7, Damoni. En su última mejoró, corriendo en velocidad. Hijo de Imagining. Va a estar decidiendo con Víctor Carrasco. Y el número 1, Canoodle, con Forest Boys. Un ejemplar que el 19 de septiembre trabajó 4 fueron en 47-4. Un puesto incómodo. Y Timothy Keefe de 28-0 con sus debutantes. Pero este ejemplar va a estar en las exóticas, el número 1. Pasamos a la séptima carrera en Laurel Park. Starter Optional Claiming. En una milla sobre el pasto de la grama. El número 4, vamos a indicarlo en primer término, One Last Trial. Un ejemplar que viene a ganar en gran forma en la arena en su última. Esta hija de Tonalys en el pasto de Laurel de 2-1. Muchísimos chances, pero tiene enemigas. Wildcat Cartridge. La número 2, la hija de Messner. Un ejemplar con muchísima oportunidad. Viene a llegar en su penúltima tercera en una pista sintética, en un stake de 100 mil dólares. Luego llegó segunda en la arena. Un ejemplar que corre bien el tiro largo. Corre bien el pasto. Cuidado con Wildcat Cartridge. Nos gusta para ganar con un buen dividendo. El número 10 en tercer término. El ejemplar Olavot Cattern. Ha ganado dos al hilo. Una en Goldstream. Otra en Colonial Downs. Ahora viene al pasto de Laurel Park por primera vez. Viene subiendo de categoría y la monta a Charlie Márquez. Una alerta peligrosa con este ejemplar. Y el número 7, Fed Up, Far Up. Ahora entrenada por Kieron McGee vía reclamo. 27, 23% para ganar la siguiente carrera. Luego reclamar para Kieron McGee. Y Forrest Boyle ha ganado en dos de sus últimas tres salidas. Estaba a venir volando al final. 4, 2, 10 y 7 para asegurar la séptima. La octava carrera en Laurel. En Safe Fairlands o de la arena. Ejemplar es que participa en un Alwyn's Optional Claiming en esta octava carrera. El retirado de la número 2 afecta por completo el panorama de la contienda. Y por eso indicamos en primer término al número 4, Lianz Light. Un ejemplar que viene a ganar en Monmouth. Una corta campaña de 5-2 para esta hija de Lianz Mapp, Kelly Brink. Haciendo dupla con Michelle Sánchez. En segundo término el 5, Proper Attire con Jorge Ruiz. Un ejemplar que ha corrido muy bien en Laurel Park. Este ejemplar de 6-3 en esta arena. Por eso la colocamos en segundo término. Así que esas dos en el ticket. 4 y 5 en la octava carrera. Vamos a la novena carrera en Laurel Park. Es una milla y un octavo sobre el pasto a la grama. Vamos a indicar cuatro selecciones. Hanford, el número 3. Un ejemplar que le coloca a Lacy por primera vez. Corrió en velocidad en su última. Nos gustó muchísimo la actuación de este hijo de Ironicus. Pero el número 5 tiene mucho chance. La Cuamena, un ejemplar que ha corrido muy bien en sus más recientes. Tiene tres placés en sus últimas cinco salidas. Fergan Lynch lo condujo en un placé a pescuezo en su penúltima. Cuidado que va a rematar durísimo. Silk War, el número 8. Debutó llegando tercero a un cuerpo y medio. Hijo de Declaration of War con Víctor Carrasco. Parece marca obligada. Y si pueden colocar uno más, en el debut no lo hizo muy bien. Pero Graham Motion no corrió este caballo desde el 2 de octubre del 2020. Cuando debutó en Kineland y costó casi, o costó más de medio millón de dólares. Este hijo de American Pharoah. El número 2 en Armer. Ahora va como a un segundo debut de este ejemplar. Pudiera progresar. Si lo pueden colocar, hágalo que este número 2 va a mejorar hoy y pudiera ser una sorpresa. Así que 3, 5, 8 y 2 en la novena, Laurel Park. Los invitamos a continuar en sintonía de Ípica TV. En breve, el show de pronósticos para Goldstream Park.